Música Música Lo peor que te puedo desear es que te vaya a amar Y lo peor que tú puedes hacer es que regresar No recuerdo de tu vida si yo no lo puedes negar Y lo peor de mi vida eres tú y me acabo de mirar No recuerdo de que te pasó conocerme a tu edad Y para no olvidar mi amor hasta tener que violar No recuerdo de que te pasó conocerme a tu edad No olvidarás quién fui Eso no puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis exagores Afortunado y así que te ofendrás Y mis cariños que sí son mejores Sí, no es obligable Así me dicen y no son flores No respondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Y lo peor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y para no olvidar mi amor Y hasta tener que llorar Lo mejor que te pasó Fue conocerme a tu edad Y nunca olvidarás quién fui Eso lo puedo jurar Inolvidable Así me dicen mis exagores Afortunado y así que te ofendrás Tengo cariños que sí son mejores Y sin mi edad Y sin mi edad Y así que te ofendrás Así me dicen y no son flores Tengo respondida y aunque te duela Estoy viviendo en muchos corazones Música ¡Suscríbete al canal!